Que no entiendes, que no es que haces lo mismo sin pensar Quiero ver de todas formas cuál es el destino Quiero caer de que no es la verdad Que no entiendes Que no entiendes Aquí está, de nuevo sin saberlo Quiero caer de que no entiendes Que no entiendes, que no entiendes 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 Esta vez te equivocaste Confusiones del ayer Me desabia, sabe y dice yo respeto Depos del corazón, yo lo siento Sin saber qué es lo que pasa Dormimos a recorrer el mismo camino Oídos, acorazados siempre Como espalos Vengo en tus ojos de sol a sol La liberación, sé que aturdido estás Pero tarde o temprano Junto a mí Y no vivirá Me tiende al fin de todo Para tratar de estar más bien Si saben lo que pasa Volvimos a recorrer el mismo camino Yeah ¡Suscríbete! 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 Me huele a desilusión Puedes caer Y en vivo tarde Puedes comer Y sigo consumiéndome más y más Sé, no existo y no ves No respires a mi lado No sé Cuanto más dure Todo es de sufrir que confié No salte aquí, no te puedo Y quién estará sentado ahí Para tenderte la mano Puedes caer Y en vivo tarde Puedes comer Y en vivo tarde Muy bien You're right You're right You're right Y en vivo No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video